Bueno, pues ahora mismo está un poquillo nerviosillo, no sabemos cuándo nos va a tocar porque ahora mismo como tú ves desde aquí se ven siete o ocho hermandades estamos todos a la espera, nos empieza a nombrar con mucho tiempo de alteración pero tenemos que estar preparados para hacer una buena presentación Un día venías al camino, aunque he estado presente en las paradas y eso pero de este año Emilia levanta la cabeza y me he venido para acá y todo eso Un hombre llora de pena en la rea de una cárcel, un hombre llora de pena porque sabe que en su pueblo van saliendo las carretas Y sueña con los carriles, y sueña con los carriles, con los pino y la aderfa con su bien de rocío, con toda la marisma entera Nadie sabe su sufrir, nadie sabe su sufrir y el porqué de su condena Solo lo sabe la vieja y que también llora de pena La primera vez en mi vida que tengo aquí en una cárcel, aunque sea patonal, pero que esté a mi nombre Para mí es un orgullo y es gracias al pueblo de Genio, a su gente, un pueblo chiquito de mi aljarafe He dado todos los plegones de la aljarafe, pero que me siento ahí completamente La primera vez en mi vida que tengo aquí en una cárcel, aunque sea patonal, pero que esté a mi nombre Para mí es un orgullo y es gracias al pueblo de Genio, a su gente, un pueblo chiquito de mi aljarafe He dado todos los plegones de la aljarafe, pero que me siento ahí completamente emocionada Bueno, yo me parece que el saber no ocupa lugar Y veo cómo está todo tan adelantado y que todo va sobre ordenador Y la verdad, yo no me quiero quedar un poquito para atrás Yo tengo que seguir adelante cómo va todo evolucionando la vida Pues por aprender un poquito, pero vamos, no es que yo me vaya a meter mucho en el ordenador Pero no, tampoco está mal de aprender algo más Muy bien, muy bien Hombre, es una de las cositas que te ha mantenido un poquito igual en el año, ¿no? Porque aquí viene como no hay tanto el año, ¿sabes? Aquí viene un no hay tanto el año Nomás que te sabes, el rocillo, que existe la Semana Santa Que después de las vacaciones, que después de Navidades Y como, pa, completamos el carnaval La verdad que yo precisamente llevaré unos cinco años Anteriormente, bueno, soy fundado de los carnavales de Cádiz Perdón, de Gine desde que salieron Y bueno, era el coro mixto con las niñas Muy antiguo ya, pero bueno, recientemente lo seguimos recordando a mi niño Y nada, también hay que decir que yo no soy solo el autor de las letras Que me ayudan varios componentes, como Jesús Riego y Miguel Ángel Diana Y el hijo del buiza, que también nos ayuda con la música Y vamos, entre topos, intentamos hacer algo Hoy es nuestro aniversario Acaso sería, que lo Dios le da Ya hace tres años que te olvide Cada día que está despacio Digo la eternidad Del destino menor Que hoy la verdad que esto Que tenemos aquí es eso, es historia, ¿no? Es la historia de vosotras Y bueno, que es un acto más que tenemos con motivo de la Semana de Andalucía Y yo desde aquí, ya que están aquí las cámaras Pues vamos a aprovechar para invitar a todo el pueblo que quiera venir Se hace entre la Junta de Andalucía La Consejería de Turismo y Deporte Con el Ayuntamiento de Gine Este convenio es en materia de turismo Con un presupuesto global de 8.660.000 pesetas Prácticamente estoy aquí como de emprestado Un poquito colaborando con ellos Pero vamos, de emprestado, ¿no? No he creído la ocasión de hablar Pero ya que me han dado el micrófono Pues solamente decirle a ustedes A los no asociados Que se enteren de las ventajas de la asociación ¿Que dónde compro? En Gine, por supuesto No merece la pena desplazarse tan lejos Me encuentro con toda clase de problemas De atascos, de aparcamientos Prefiero disfrutar comprando en el pueblo de Jiguita Que si encuentro lo que necesito Aparte de los cerdas que me coge todo Del tiempo que me ahorro Y de las facilidades que me dan Si no encuentro algo enseguida me lo encargo ¿Que por qué compro en Gine? Porque me da más confianza Yo no, es que ha sido una sorpresa Cuando he salido, ¿qué? Se te ha notado, estás contentísima, ¿verdad? Mucho Es que siempre mi ilusión era salir de pequeñita En las cabalgatas Y por problemas de garganta Y eso nunca me han querido sacar Y ahora ya con los años que tengo, ¿no? No me lo esperaba Bueno, que la comisión Me digas que tengo que tirar Muchas felicidades para todo el mundo Y que haya mucho trabajo Para algo esto No, que como bien ha dicho José Luis Pues nació como una iniciativa O una obligación Entre comillas De nuestras hermandades Por atender Una cierta faceta de necesidad Que hay dentro de nuestro pueblo No quiere decir que porque en estos días Se intenta recoger en estos días Para que en los días de Navidad Después no falten Gine de nada Pero también durante todas las fiestas Tanto, no solo la Casa de la Hermanda Sacramental Sino también la Casa de la Hermanda de Rocío Incluso también en la parroquia Suelen dejar mucho Los equipos Pues determinan El bolín a medio metro O a un metro de fondo Y la distancia es de 6 Entre 6 y 10 metros Máximo de 10 Mínimo de 6 metros En la salida Lo más importante es que un deporte Sobre todo tranquilo Un deporte en el que las lesiones físicas Por ejemplo Son poco a darse Hombre, pues mucha ilusión Y lo intentaré hacer lo mejor posible Durante el tiempo este que me toque vivir El reinado Oye, ¿te esperabas el nombramiento o no? No No te decía la verdad Porque yo no me lo esperaba Porque yo creo que Esto me lo planteaba yo un poco más A largo plazo Porque yo considero que hay gente de Ginés Como por ejemplo Gente que trabaja en hospitales Y cosas de estas Que yo creo que se lo merece Antes que yo Y yo te he dicho Que me lo planteaba A más largo plazo Ahora mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!